¡Hola! ¡Amantes de Tennis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en un nuevo videojuego, en un videojuego llamado Tennis Fighter y estamos en el acceso temprano porque estaba yo por Twitter y de repente un juego de tenis salvaje me apareció así que bueno, le pillé, pedí la beta y me la dieron, me la concedieron, así que muchísimas gracias desde aquí y también desde aquí a vosotros, a ver, voy a probar un poquito el juego, ya lo he probado, he estado leyendo las notas de parche y demás así que os voy a comentar unas cuantas cosas, como digo el acceso está temprano, o sea se está sin terminar aunque ya se puede comprar, pre-comprar, así se ayuda a los desarrolladores, es bueno, cercano a los 7 euros que está de momento y recordad que podéis seguirme en Twitter, que tampoco es que yo ponga muchos tweets, pero de vez en cuando pues algo hago algo hago, en fin, tenemos modo academia que está bastante bien y que me ha servido para hacer un par de lesiones el servicio es que no lo completa por pereza, pero los demás sí y bueno, tenemos también personajes, tenemos 3 personajes nuevos porque ha habido una actualización este mes que ha sido bastante tocha en cuanto a este juego y es que se han metido a 3 personajes como puede ser Brian, creo que también Julia y Mía ya que estos dos pues me parece que ya estaban y luego tenemos a ver, el juego me cuesta muchísimo gente, el juego me cuesta muchísimo ahora os comentaré las cosas positivas y negativas que tiene pero madre mía me cuesta bastante, en fin a la derecha tenéis un poquito, además es que lo pone ahí, mira, la mayor update academia, puedes aprender a jugar y tal además han metido una pista vamos a jugar de momento entrenamiento uno contra uno vamos a jugar a un set, son 3 juegos, por cierto, por set vamos a jugar con este señor, por ejemplo es que tiene los ojos rojos, me da mal rollo vamos a jugar con este azul, madre mía, todo el poder contra este Brian que es nuevo, ¿no? así que venga, va pista, vamos a poner de entrenamiento, no Coluceum, tiene buena pinta, militar, esta pista es nueva, la militar y también la academia pero también la urbana, la urbana, tengo ganas de jugar a la urbana y además de noche vamos a jugar en medium, que me van a dar una paliza porque soy malísimo pero bueno, vamos a ello, vamos a ello tenemos un menú con los controles, así rapiduti, es un juego que está en PC únicamente y que solamente también se juega con mando bien, tenemos aquí una introducción que estaría bien meterle un poquito de música o al menos que las frases fueran dichas, ¿no? habladas, narradas y bueno, me hace bastante gracia la zona donde estamos jugando porque, a ver, la actualización ha sido este mes y en plan, vale, respecto al coronavirus ¿qué podemos hacer? ¿qué pista podemos hacer? pues mira, una jugando en la calle ahora que no hay coche y no hay nadie, pues ¿por qué no? vamos a salir a jugar al tenis madre mía, que saque, vale, el juego es un intento de simulación y un intento de arcade, vale además se va a notar muchísimo, mira, net, está bien, no hombre, no te lleve la mano a la cabeza está guay, otra net habrá que... hay ángulo, ¿no, gente? habrá, habrá que... ahí está, apuntar un poquito o... mejor, me cago en panini, mira el punto que hemos perdido como veis, este juego en cuanto a simulación es que tienes que dar los golpes exactos porque si no te vas a la B y... bien y luego por otra parte tenemos también el tema de la colocación ya habéis visto que antes he perdido un punto, ¿qué es esto? ¿quién me ha subido la red? ¿qué hago todo el rato? vámonos, ace, 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 sí, sí, vete a llorar, amigo, vete a llorar están todos fuertísimos porque claro, son como luchadores, entonces es normal podemos sacar también con el joystick, gente, lo cual me recordó muchísimo al... me cago en panini al top spin 4 o al 3, el caso es... vamos a ver cómo restamos porque ojo cuidado, ¿eh? ojo cuidado, ahí está, una dejada, hemos hecho una dejada, no sé si era la dejada, era así así, vale, fijaos que tenemos en la parte superior, izquierda y derecha una barra de vida, así como los juegos de antaño de lucha, lo cual mola bastante vámonos, vaya... vaya resto lo que yo no entiendo, personalmente, es por qué mi vida va gastándose todavía no le he pillado yo el truqui a este juego, pero bueno, son los primeros minutos, así que es normal si veo que hay apoyo en este vídeo, pues subiré un poquito más del contenido que... ala, chaval, se me ha ido, o sea, un poco, ¿eh? un poco solo tenemos también, fijaos, para ver el ojo de halcón, lo cual está bastante bien y me cago en panini, ya, ya... no me gusta que me hagan un ace de esa forma no me gusta que me hagan un ace de esa forma madre mía, vayas a caso, ¿no? ahí uh, super shot vale, tenemos que nosotros mejorar también tenemos una barrita de poder que es la... naranja también tenemos una... una barra de cansancio que vamos a ver ahora cómo ha bajado... y yo, de verdad, ¿cómo falló eso, tronco? ¿cómo falló eso? es que me fastidia mucho porque... ¿sabéis cuál es el problema que tengo con este juego? y también, por ende, con todos los juegos similares a este que, por cierto, como digo, en control se parece un poquito al... al tenis elbow bueno, un poquito más, bastante ahí ya me ha faltado correr, amigos se corre con R2 vale, otro ace, perfecto you lose ah, porque he perdido la energía no entiendo lo de la energía, gente pero sí, puedes perder porque te has debilitado, amigos puedes perder porque te has debilitado vamos a volver a jugar vamos a volverlo a intentar pero esta vez, sí, a un set también pero con las chicas esta mía, madre mía vente para acá contra la que está enfada esta tiene un mal día vale, vamos a jugar esta vez con... vamos a jugar esta vez con la pista de... uh, de Coliseum, por ejemplo sí, vamos a irnos para allá y vamos a jugar por la mañana mismo la... y ya la voy a dejar igual y ahí vemos un poquito los controles, ¿no? no, RT más algún botón eh... disparos forzados, ¿no? madre mía, pero si es un Coliseum de verdad bueno, vemos también al público ojo, el dato me da un besito pues igual no es tan mala gente las apariencias engañan igual, ¿no? toma, toma sí, señor fijaos no sé si es un detalle o qué o todos los jueces de línea son chicas no, no, todos no, ¿no? ¿te imaginas? a lo mejor porque estamos jugando con chicas ay, qué lástima ojo que esa animación no está nada mal esta tía está cuadradísima por cierto red, está bien está bien la red vale, vamos a intentar hacer un tiro más potente se me ha ido un pelín fuera bueno, no pasa nada no te lleves tampoco las manos a la cabeza que también las gafas que me llevas, amiga toma eso, ¿no ves? eso era para desconcentrar tiro uno fuerte para que le entre el miedo y luego uno más flojito como veis es un circo eh, romano que no, romano toma sí, señor ahora sí, ¿lo veis? ahora sí le hemos hecho mucho daño pues no, no veo yo que le hayamos hecho mucho daño la verdad no sé esto del daño cómo va toma sí, señor hemos sacado bastante bien ahí es esa que está como mejor y esa dejada bueno, esa dejada se ha quedado en mi campo pero vamos de sobra vamos a ver ahí está un cortadito ay, qué lástima tío qué lástima ¿era un cortadito eso? madre mía madre mía ahí está ahí está ahora sí que sí aún así nosotros sufrimos bastante no entiendo muy bien por qué no entiendo muy bien por qué me quitan daño la verdad vale, la dejada es entre comillas es fácil pero hay que saberla hacer ¿no? imagino o sea fácil me refiero a que está alojada en un botón que es el cuadrado o el B en Xbox vale vamos a ver si nos centramos yo aquí siempre tengo un problema que al final no lo he comentado es que aparte de ser imbécil ojo cuidado porque fijaos que la barrita de la chica de... no me acuerdo ya cómo se llama la otra nosotros somos mía pero cuidado con ella porque veis que está eléctrica ¿no? está un poquito eléctrica y eso es porque me ha metido unos cuantos puntos y se le ha puesto la barra así con un poder superior así que me cago en todo lo que hago tío hay que colocarse bien ahí está la parte simulación y la parte arcade pues la estáis viendo arriba ¿no? por el tema de Pfizer por el tema de... ahí está hemos corrido me cago en todo podría haberle dado lo que pasa es que estoy estoy manquísimo en fin lo que se me complica en este juego es que yo tengo una pantalla muy grande y bien pero fijaos que sigo haciéndome daño yo tío no lo entiendo porque tenemos tenemos mucho poder ¿no? vale o sea que tengo tengo que gastar un poco de poder vamos a gastar un poco de poder gente que es que tengo el poder al 100 ¿no? vale eso gastaría poder pues no lo sé pues no lo sé la verdad no lo sé en fin hay diferentes tipos de cámara por cierto pero bueno como iba diciendo vale los de los paralelos lo llevamos bien también es verdad que está en normal y bueno hay detallitos ¿no? al menos el público reacciona y demás eso está bastante guay y además se ve bastante bien dentro de lo que cabe ahí tenía que haber corrido un poquito más mmm mmm de todas formas el R2 también te digo yo que es para uh ahí la he liado a ver a ver a ver a ver que hay cosas que yo a mí no me quedan claras vamos a ver un momentito el menú ahí vemos el tema del mando tenemos correr tenemos RT más algún botón eh disparo forzado vale luego tenemos el smash shot que está guay la verdad que funciona más o menos bien y luego el right curve el cual supongo que es el LT vale ok vale vamos a vamos a probar cosas vamos a probar cosas gente ahí está ahí lo tenemos vale veis que el poder en esta ocasión ha bajado no vale 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 ya lo tengo ya lo tengo un poquito un poquito ay que lento soy de verdad vale como decía a ver si lo digo ya no el problema que tengo yo con estos juegos es que tengo una pantalla muy grande entonces me cuesta me cuesta bastante uy que coraje me cuesta bastante fijarme en el movimiento del personaje y a la vez también donde estoy apuntando y todo el rollo vale o sea me cuesta bastante ahí hemos hecho un ataque bueno un ataque son ataques en este juego los golpes son ataques realmente un ataque ahí bastante a la línea tío y no sé si es la perspectiva no sé que es pero lo fallo todo y en esta ocasión estaba yo mirando para para ahí está bien 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 ahí lo hemos hecho un poquito mejor aunque el último golpe debería haber sido más preciso también te digo ahí está joder es que soy muy lento tío pero mira una de las cosas positivas que podemos sacar del gameplay es que los fallos son míos míos no del juego yo noto que lo estoy haciendo yo mal no que el juego está mal y eso es importante aunque si hay algunas cosas que me gustaría retocar uuuu increíble puntaco chaval increíble una de las cosas que estarían bien es un modo repetición del punto porque de verdad que me habría gustado epa de verdad que me ha que mamona que mamona tienes to la lucky asquerosilla tienes to la lucky tienes to la lucky amiga vamos no me lo creo tío pues nada me ha ganado soy una mierda soy una auténtica mierder vale lol habéis visto el super shot ese el super shot ah vale no no es a tres juegos es a seis lo que pasa que como me revientan antes de terminar el partido pues es lo que lo que hay no es que como veis me sigo haciendo daño no entiendo muy bien por qué no entiendo muy bien por qué si alguien lo sabe que me lo deje en los comentarios de todas formas investigaré un poquito más jugaré un poco más también y si queréis que lo traiga un poquito más al canal pues ya sabéis reventar este este vídeo a likes que es fácil y comentadme qué os parece así a simple vista creo que está bien en lo jugable es cómodo te tienes que hacer un poquito los controles por supuesto y yo teniendo una tele muy grande que es lo que os estaba diciendo antes pues no me da tiempo a mirar el posicionamiento más mirar ojo nos hemos recuperado sí señor vale vamos a ver si puedo hacer qué cojones qué cojones ha sido eso bueno podemos ver el ojo de halcón pero qué ha sido eso ha dado en la red y como iba tan fuerte el tiro me parece ha sido buena pues perfecto ay qué lento soy lo veis ay señor vamos 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 esto lo tengo ya esto lo tengo ya gente a ver tenemos que reventarle eh toma derecha invertida ojo que me animo ojo que me animo ay me cago en todo me ha anticipado suprima qué lástima hay que seguir ganando hay que seguir ganando ahí está ahí está tranquilidad vámonos vámonos sí señor esa la ha pillado bien y uh vámonos red lo que quería estaba apuntando ahí a la red red sí señor no podemos verla bueno no pasa nada vámonos que nos vamos uh esa la no me lo creo me la ha devuelto la muy pu madre mía me la ha devuelto me la ha devuelto ojo que esto se intensifica y esto ya está ganado sí señor sí señor podemos por cierto ajustar lo que vendría siendo la cámara 2 que ahora mismo no la vemos pero ahora sí y como veis tenemos una un poquito más cercana a tierra luego un poquito más levantada más cenital y otra que es un poquito alejada y también un poco cenital a mí me gusta más la 2 y también tenemos la puntería la precisión donde he aumentado al 75% estaba al 50% y bueno tenemos también el sonido bastante desglosado así que bastante guay y luego también la ia y todo el rollo ¿no? así que así que guay bastante guay que eso lo quería yo comentar estamos con cortado gente vamos a hacer un globo no me va a reventar ay tenía que haberme movido antes eso lo castiga el juego como es lógico pero eso tenemos la parte la parte simulación que sería el colocarse la forma de ejecutar los golpes o sea de la precisión por así decirlo bueno vaya ah no que ha sido doble falta me cago en todo creía que había sido un pedazo de ace pero no ha sido doble falta he recibido daño y parece que el daño lo recibo por joder por bueno pues por perder muchos puntos seguidos o por perder muchos puntos o a lo mejor por perder el juego puede ser por perder el juego porque si tiene pinta esta se ha puesto electrificante ojo cuidado ojo cuidado vamos a ver si podemos hacerle otro buen resto ahí está bien aún así seguimos sufriendo bastante y además que me va a meter un punto en un momento que lo voy a flipar corre 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 oh he pillado el super shot vale tenemos como veis esta mina ahí está ahí está ahí está y un cortadito para tu boca sí señor madre mía puntaco no gente es que hay momentos que la cago enorme y luego juego esto chaval luego juego esto a ver divertir a mí me divierte llámame loco afuera tío no me lo creo que ha sido fuera tío ha sido fuera que coraje me cago en todo lo que hable debería haberme movido fijaos que como aplaude la gente me gusta como aplaude la gente ahí bien ese golpe está bastante guay ese más o menos también ese revés a dos manos no hija de suprime me gana con una dejada ah no no que ya me he ganado antes me cago en todo lo que hable out vale vamos a relajarnos un poco relaja las bragas si es que llevamos y vámonos 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 aguantando aguantando hasta que yo fallo tío me cago en panini tío lo ves es que la culpa es mía no del maldito juego bien bien vámonos un cortadito para tu bot ahí lo ves muy lento Pablo muy lento muy lento muy lento vale buen saque nos cambiamos al revés no 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 la fallada ay bueno soy muy manco gente tengo que pillarle el tranquillo habéis visto un par de puntos interesantes pero vamos a tener que mira una cosa que podemos hacer es irnos volver a entrenar o sea volver con este entrenamiento del tirón irnos al menú principal o irnos de nuevo a las opciones de entrenamiento lo cual estas opciones que brindan están bastante bien por otra parte sale mi logo de steam vale pues nos queda el world tour que es el world tour y la academia no lo habéis visto pero la academia está genial gente porque fijaos te enseña muy bien primero bueno esta pantalla de carga ya tenemos gracias a esta actualización el tema del mando es que como me lo he leído todo pues os lo cuento ya tenemos las presentaciones estas que como no sé si lo he dicho antes pero molaría que se que se dijeran y tal y sobre todo tenemos aquí en el tema de la academia un gameplay así en plan cámara lenta donde te explican todo como son los botones y demás y además en todo momento pues tú estás viendo los propios botones que tú estás utilizando y como veis mola le da cierto énfasis a las cosas importantes como veis y es bastante simple podemos volver a repetir el tutorial así que guay podemos cerrarlo ya si queremos o podemos volver a ver la intro lo cual está bastante bien una cosa que a mi me ha rayado un poco es es como volver o como salir a ver podemos salir desde aquí pero me parece que salía exacto al modo de aquí no a la academia pero bueno es una chorrada realmente me gustaría un botón para salir directamente a la academia pero bueno o para pasar directamente a la siguiente lesión vale por si no te gusta mucho el saque o lo que sea bien luego tenemos el world tour donde es un arcade mod modo arcade pero entre comillas porque obviamente sigues teniendo este estilo de intentar colocarte bien soltar el momento justo el tema de la precisión y todo el rollo pero a la vez vas a tener oponentes que son aleatorios y vas a tener que ganar también por tiempo vale porque el tiempo va a ser un factor importante a tener en cuenta el caso es que el arcade lo vemos bueno visualmente es arcade en cuanto al tema de que es por luchadores y que puedes ganar derrotando al otro en vez de que pierdas en seis juegos y jugar un set completo puedes a lo mejor terminar a la mitad porque te ha derrotado físicamente así que en cierto en este cierto sentido la verdad que es un juego bastante original muy original que mezcla un poquito el tema este del combate por así decirlo de los juegos de antaño y la verdad que en ese sentido mola bastante luego tenemos también el nivel 1 de comienzo y tenemos online gente tenemos online así que ojo cuidado ojo cuidado y luego las opciones que ya habéis visto en fin muchísimas gracias por ver el vídeo me gustaría saber qué opináis de este juego de momento tiene buena pinta a ver si se sigue mejorando porque ya os digo en una maldita actualización han añadido mayor dificultad o mejor han mejorado la IA no sé cuánto pero la han mejorado segundo han añadido tres personajes tercero han puesto lo de las lesiones que están bastante bien y como veis aquí con el tema de los signos estos de interrogación pues es que va a haber más lesiones preparadas y bueno la jugabilidad pues no falla la única pega vale la única pega aparte de la mía propia pero eso ya es más culpa mía creo yo porque los juegos son así todos el outtenis el tenis elbow etcétera son así y es que mi personaje con el toe spin vale me llevo muy bien ¿por qué? porque yo apunto y no tengo que mirar hacia donde apunto yo ya sé donde estoy apuntando simplemente con mover el joystick en cambio en estos juegos como la precisión es diferente no sé qué no sé cuánto pues tengo que fijarme donde estoy apuntando directamente y esa zona de apuntar está en la parte superior ¿qué pasa? que mi personaje está en la parte inferior donde también tengo que fijar la vista porque tengo que darle el momento exacto exacto y encima en este juego me tengo que colocar con lo cual se complica todo un poco porque tengo que mirar a la vez abajo y arriba y yo no soy visco o lo contrario yo visco que no sé muy bien lo que es pero no puedo sobre todo en una tele que es grande 43 pulgadas como digo y claro en ese sentido pues una tele más pequeñita de 20 27 pulgadas pues ahí no tendría tantos problemas porque vería todo la periferia además en fin y una cosa eso no me puedo quejar mucho porque es más culpa mía del tamaño de la tele pero hay una cosa que sí me puedo quejar un poquito y es el tema ¿vale? hay cosas que tienen que mejorar como la entrada de los personajes creo yo que le den un poquito más de caña igual que están poniendo esta música pues que pongan un poco de música la entrada las frases que sean un poco que duren un poquito más porque no dan ni tiempo a leerla y segundo también ya de paso pues que que las digan habladas ¿no? que también molaría y ahora sí que viene la crítica aquí el punto fuerte y es el tema de apuntar muchas veces no sé por qué igual lo hago yo mal seguramente sea eso lo hago yo mal o a lo mejor mimando como es diferente al de play 4 o al de xbox pues a lo mejor no lo pilla tan bien ¿no? porque el tema de apuntado muchas veces apuntas a la izquierda y cuando sueltas el tema de apuntar pues resulta que el apuntado vuelve al centro así que un tanto curioso eso me ha pasado en el saque me ha pasado también golpeando normal así que no sé muy bien obviamente si no apuntas pues directamente va al centro pero muchas veces si apuntas a la derecha luego cuando dejas de apuntar para que no se te vaya fuera de la línea porque si te sigue dando a la derecha se te va a ir fuera de la línea ¿no? pues si apuntas a la derecha estás ya muy cerca de la línea y dejas de apuntar algunas veces se va donde apuntas al propio centro de nuevo y eso es una cosa que me ha rayado un poco y otra cosa curiosa es las dejadas las dejadas no las puedes hacer muy lejos porque se te quedan muy cortas o sea se te quedan en tu propio campo las tienes que hacer un poco más adelantado más dentro de pista así que en ese sentido también está guay ¿no? porque es muy raro hacer una dejada desde el tope de fondo y que sea una dejada tan buena ¿no? en fin hasta aquí mi punto de vista de este juego que empieza que bueno salió ya hace tres meses creo pero ey cuanto menos curioso y jugable y demás así que lo miraré tranquilamente veremos las próximas actualizaciones que espero que sean también tochas y nada muchísimas gracias por el tema del código y muchísimas gracias también a vosotros por verlo el vídeo por cierto no patrocinado ¿vale? las cosas malas las digo y si me gusta bien y si no también ¿vale? como he hecho con el tenis elbow que también me dieron clave ¿vale? así que yo meto meto cositas buenas y meto cositas malas y luego pregunto también algunas cosas que no entiendo el caso es que muchísimas gracias por el apoyo recordad que podéis haceros miembros del canal donde habrá vídeos especiales tendréis directos especiales para vosotros solo también tendréis el tema de los comentarios durante los directos activos tendréis chapas tendréis emojis tendréis un huevo de cosas que estoy poniendo así que haceros miembros porque con nada y menos os podéis hacer miembro y además ayudarme a mí económicamente que está muy bien os dejo links de hacerse miembro abajo en la descripción links también para este juego en Steam y links también donde podéis comprar otros muchísimos juegos de ordenador muy baratos y no solo de ordenador así que creo que lo he dicho todo muchas gracias por verlo un saludo dejadme comentarios a ver que opináis y hasta más ver adiós y hasta más ver